Se secó el arroyito que pasaba por mi casa Lo mismo me sucedió con el amor de mi guapa Guajira La noche que ya se fue, su perfume me embriagaba Solo su rastro dejaba en la noche serena y por él me guié Se secó el arroyito que pasaba por mi casa Lo mismo me sucedió con el amor de mi guapa Guajira